El secretario general del Partido Socialista de la Ciudad de Almería, diputado nacional y portavoz adjunto de Memoria Democrática del Congreso, Indalecio Gutiérrez, ha solicitado el apoyo de todos los grupos políticos a la nueva Ley de Memoria Democrática que se tramita actualmente en el Congreso, en el acto de homenaje a las víctimas almerienses del campo de concentración de Mauthausen, coincidiendo con el 77 aniversario de su liberación. Lo que queremos hacer es un llamamiento a lo importante que es no olvidar la historia. Está ahora mismo tramitándose la Ley de Memoria Democrática en el Congreso de los Diputados. Desde aquí solicito a los grupos parlamentarios que apoyen la ley que se tramite, porque es muy importante que la historia se conozca para que no se vuelva a repetir. Todos pensábamos que no se iba a producir de nuevo una guerra en Europa y tenemos una terrible guerra en Ucrania. Por lo tanto, eso deja claro que la historia es frágil, que la paz es frágil y que hay que tejerla con una base histórica muy importante, conociendo lo que pasó para que nunca haya tentación de repetirlo de nuevo. Indalecio Gutiérrez ha recordado que más de 10.500 republicanos españoles estuvieron en los campos nazis, de ellos 1.500 eran andaluces, y de los cuales 1.000 fallecieron, entre los que se encontraban 144 almerienses. Por su parte, el ponente del acto, Vicente Abad, destacó la intolerancia hacia grupos de personas que tenían otros ideales. La intolerancia, la falta de respeto, la deshumanización hacia grupos de personas que tenían otras ideas u otros ideales. Y a mí me parece que en este momento lo que hay que hacer es un canto por la tolerancia y por el respeto. La agrupación municipal del PSOE de la ciudad de Almería convocó este acto de homenaje a las víctimas de Mauthausen, organizado junto con Izquierda Unida Almería, el Partido Comunista de Almería y el Círculo de Unidas Podemos de Almería.